Existen más de doscientas enfermedades reumáticas que afectan a niños jóvenes y adultos y que pueden generar deformaciones y discapacidades. Si usted tiene dolor o hinchazón de sus articulaciones, rigidez o limitación para moverse, decaimiento o dolor de columna, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno evita el daño y mejora su calidad de vida. Por eso, ven a la gran campaña médica de reumatología, tratamiento de artritis, reumatismo, dolores de huesos y articulaciones, dolores musculares y artrosis, gota, osteoporosis, inflamación de rodillas y tendones. Se realizarán infiltraciones, despistaje de osteoporosis, tres únicos días, jueves catorce, viernes quince y sábado dieciséis de julio en la Clínica de Dios, Avenida dos de mayo quinientos cuarenta y seis.